Alrededor de las 4 de la mañana, él circulaba sobre el bulevar Antonio Cárdenas. Después de salir de una fiesta y justo antes de llegar a Arispe de la Masa, pues se quedó dormidito, desviándose a su derecha y cayendo en el canal. Cerca del lugar había una caseta de policía, por lo que los oficiales acudieron rápidamente a auxiliarlo. El conductor se encontraba dormido todavía, después del choque todavía se encontraba dormido. Imagínense, por lo que tuvieron que despertarlo para poder sacarlo del vehículo y revisar si tenía alguna lesión. Por fortuna, él resultó ileso, dormido e ileso. Solo estaba en completo estado de ebriedad, por lo que terminó siendo detenido por parte del personal de tránsito, quienes tomaron conocimiento de estos hechos y ordenaron el traslado del vehículo a un corralón, turnando el caso al Ministerio Público, quien se va a encargar de su situación legal.